This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta de nivel 45 y el día de hoy vamos a seguir compartiendo ataques de guerreros más que nada para aprovechar el bonus de las tribus en esta cuenta o para todos ustedes que tengan desbloqueada por lo menos las dos primeras tribus que se desbloquean con radar de nivel 18, vamos a poder utilizar la bomba turdiora al 50% de descuento va a salir mucho más barato así que vamos a poder sacar ataques mucho más fáciles de full guerreros y full zucas ok, en este video vamos a compartir ataques de guerreros en esta cuenta de nivel 45 tengo los guerreros a nivel, vamos a ver, a nivel 15 ok, tengo los guerreros a nivel 15, ya es un nivel bastante bueno hay algunos comentarios que me estaban preguntando a qué nivel o mejor dicho a qué nivel hay que tener los guerreros para hacer buenos ataques y bueno ya con guerreros nivel 14 en adelante son bastante buenos, si los tienen los guerreros nivel 10 o menor la verdad que van a costar mucho más los ataques porque los guerreros son bastante débiles ya a nivel 14 para arriba recién ahí se pone buena la cosa, así que tengan eso en cuenta, tienen que tratar de subir rápido el nivel de los guerreros para que sean mejores para atacar más que nada bases de jugadores normales o incluso el evento del doctor terror bueno, vamos a compartir algunos ataques por el mapa también tenemos el evento del doctor terror pero esto lo voy a hacer después vamos a limpiar un poco el mapa hasta que me quede sin tropas de paso mando saludos a la gente que ha comentado el último video vamos viendo el primer rival las cuentas pequeñas tienen que utilizar guerreros obviamente con cabán, si? porque no tenemos bullet y la única opción buena que nos queda sin bullet es cabán y el escudo de hielo es la mejor opción por ahora ya cuando desbloquean a bullet obviamente que es mucho mejor utilizarlo ya con la provocación que es una habilidad genial de bullet, más que nada para utilizarlo con guerreros así que bueno, vamos, arrancamos con las cortinas de humo aquí dejamos que cabán se acerque un poco para que vaya reponiendo la salud de los guerreros y de aquí ya clavamos bengalazo directo al cuartel y tapamos todo el recorrido de los guerreros hasta el cuartel bueno, una vez que se termine la cortina de humo ya saben tiramos los shock que sean más importantes conmocionadores, cañones torres, todo lo que esté un poco más cerca y con cabana activamos el escudo de hielo y con eso protegemos un poco más así que la verdad que ahí salió bastante bastante bien primer saludo para el amigo Pepe por ahí no dice Alfredo consigo para cómo hago para conseguir al segundo héroe cuartel general nivel 7 tiene, dice por ahí al segundo héroe a ver, primer héroe tenés a Cabán segundo héroe tenés a la Sargento Brick o al revés creo que primero es la Sargento Brick y después a Cabán tenés que sí o sí mejorar tu cuartel un poco más y también mejorar tu radar porque a Cabán lo desbloqueas subiendo ya el nivel radar a nivel 6, 7 creo por ahí tenés que sí o sí tener el radar para desbloquear a Cabán que lo encontrás cuando destrozas una base de Hammerman antes a Cabán se lo desbloqueaba más fácil pero después lo cambiaron y ahora sí o sí le tenés que ganar a Hammerman de nivel 25 si no me equivoco el Hammerman nivel 25 le ganás a ese Hammerman y desbloqueas ahí a Cabán y después para desbloquear a la Capitana tenés que ganarle al Hammerman que es de nivel 35 o 45 creo que es pero sí o sí con Hammerman se desbloquea a los héroes bien, vamos al siguiente rival acá tenemos un jugador de nivel 48 tiene también 3 lanzacohetes con emocionador cañones al fondo nada mal el diseño tiene mucha energía los edificios que no son defensivos lo ha tirado muy atrás y prácticamente está regalando la energía pero bueno, no importa vamos a hacer el ataque directo al cuartel ya que el diseño también no está tan bueno y con guerreros va a quedar bastante fácil primero siempre suelten a Cabán ya que Cabán es bastante lento y se va a quedar muy atrás si lo sueltan al último tapamos bien ahí a los guerreros vengalas al cuartel como pueden ver en esta ocasión los lanzacohetes y los cañones han liquidado a Cabán así que ya no vamos a tener escudo de hielo entonces vamos a tirar todos los shocks que se puedan vamos 1, 2, 3 todos los shocks que se puedan como pueden ver también cierto que tenemos el shock mucho más barato la bomba aturdidora está muy barata entonces podemos tirar como 5 o 6 shocks sin problemas prácticamente se puede shockear todo así que el ataque guerrero sale la verdad que muy fácil saludo para el baboso por ahí nos dice Alfredo buen video podrías hacer un video explicando como utilizar la tercera habilidad de la capitana el hack claro que si baboso no hay problema este ya en estos días voy a tratar de sacarlo a ver si lo saco para el jueves el jueves me gustaría sacar ese video ya que o mañana miércoles mejor porque el hack se lo utiliza más que nada para el evento del jueves que sale la fábrica entonces ya mañana miércoles si o si tengo que sacar entonces ese video de la capitana ok no se pierden ese video de la capitana y sus habilidades bueno más que nada ya que vamos a hacer un video especialmente la capitana mostramos las 3 habilidades y como le podemos sacar provecho a esas 3 no vamos en busca del siguiente rival tenemos uno de nivel 51 vamos viendo el diseño conmocionador 3 lanzacohetes y tiene los lanzallamas pegadito al cuartel si está bueno el diseño vamos a empezar primero limpieza de mina como siempre bajamos cabán primero y vengala la metra vamos tapando aquí vengala ya directo al cuartel y vamos tapando todo el recorrido hasta llegar al cuartel cabán si se apresura va a reponer la salud de los guerreros shockeo todo lo que se pueda y rematamos ahí el cuartel perfecto otro saludo para el amigo Luis Gustavo Castro por ahí nos dice excelentes videos Alfredo y saludos desde México saludo para el amigo Nicolás Ignacio por ahí nos dice Alfredo a qué nivel son buenos los guerreros yo los tengo a nivel 9 como dije hace rato por lo menos guerreros a nivel 14 de ahí la verdad que ya son muy buenos para limpiar el mapa si tenés guerreros a nivel 9 trata de subirlos un poco más porque si tenés los guerreros de nivel bajo cuesta mucho más voltear un cuartel rápido otro saludo para el amigo Kenshin Arriola para el amigo Ariel Castilla para el amigo Baren para Cedric Padilla saludos por ahí nos dice Alfredo de qué nivel ocupo la ráfaga para bajarme cuartel general de nivel 12 bueno no sé si dice ráfaga o no sé qué irá así que Cedric Padilla volvé a comentar porque no te entiendo no sé si dice ráfaga o qué habrá querido decir ahí para bajarse un cuartel de nivel 12 vamos viendo este diseño conmocionador lanzacohetes al medio y cañones pun al lado del cuartel bueno también este diseño no está tan bueno que digamos así que primero que nada limpiamos minas como siempre y ya bajamos guerreros por detrás primero vengala al cañón de la parte izquierda y vamos tapando el recorrido de los guerreros de aquí ya vengala al cuartel y seguimos tapando bien preparamos ya los shock aquí y el escudo del cabán se pueden tirar como 5 shock aquí 1 2 3 escudo del cabán y todavía me alcanza para shocker lanzacohetes así que la verdad que esto se hace muy tranquilo saludos para el amigo Ángel Losualdo para Ignacio Vera Adriano Orozco para el amigo José Alberto por ahí nos dice Alfredo quería entrar al grupo de Telegram desde tu enlace y no me deje entrar dice por ahí saludos para el amigo José Alberto qué raro qué raro capaz que hay que actualizar un poquito la aplicación voy a intentar actualizar voy a intentar actualizar lo que serían los enlaces capaz que los enlaces están un poco caídos y no ya no deje entrar pero bueno lo voy a actualizar igual ya saben intenten ingresar desde la descripción del video bien vamos en busca del siguiente rival tenemos aquí un nivel 47 muchos cañones al lado del cuartel y el convocionador como al medio está está bueno el diseño este mucho mejor que los anteriores bueno bajamos primero que nada Caban Guerrero por detrás y primer bengala directo al radar mejor a la metro ya que estamos aquí mejor a la meta porque ya los guerreros se van a separar demasiado de Caban y después va a ser más difícil que los alcance ahora si vamos al cuartel estamos un poco más cerca ahí y ahora si vienen los shock vamos tenemos uno dos y al conmocionador de atrás el cuarto shock activamos también el escudo de hielo de Caban y listo saludo por el amigo Leviatán por ahí me dice Alfredo disculpa mi ignorancia el mea cangrejo llega este viernes 24 de julio si exactamente este viernes este viernes ya falta muy poquito yo creo que ya mañana miércoles ya tenemos la va a aparecer la sombra en el archipiélago mañana y ya el día viernes por la mañana arranca el evento del cangrejo ya saben que aquí en el canal lo vamos a estar compartiendo en vivo bueno ojalá que lo pueda compartir en vivo no sé si voy a poder pero ojalá que si se pueda y que a la mañanita estemos transmitiendo en vivo ojalá saludo para el amigo Carlitos saludo para el amigo Jacob Santos por ahí nos dice algo que yo hago para tratar de no tirar nada por accidente cuando estoy juntando energía es cliquear en las tropas ya que ya que tiré y así aunque cliqueé en otra parte no tiro nada es mucho más seguro y creo que a todos nos ha pasado si eso de cliquear mal pasa siempre bueno pasa pasa cuando estás empezando con el tema de los ataques a mí eso me pasa a veces cuando el teléfono está medio caliente y la pantalla se calienta y y como que empieza a tirar para cualquier lado pero eso ya cuando el teléfono ya lo estás usando un buen rato y ya como que para atacar en operación o hacer ataques de mucha precisión como que ya no da si o si lo tienes que hacer con el teléfono frío para que no haya ningún tipo de traba o que la pantalla no tire unos clics falsos digamos unos toques falsos bueno vamos de aquí vamos con bengala hasta el almacén de madera cabana cabana aquí se demoró una banda en curar a los guerreros vamos ya con bengala al cuartel y este volvemos a tapar con humo aquí bueno aquí cabana ya no aguantó el daño vamos ya con los shock vamos tiro los shock y me alcanzan y listo reventado vamos a ver aquí sí que tuvimos bastantes bajas en el camino había muchas minas y eso sí que la verdad que costó bastante pero bueno saludo para el amigo Juan Cruz por ahí nos dice Alfredo buen video me sirvió mucho para mejorar los ataques de Zuka dice gracias Juan bien aquí tuvimos 6 bajas no fue tanto vamos tenemos que seguir compartiendo ataques hasta que me quede sin tropas vamos con el siguiente chino nivel 49 bueno diseño muy abierto defensas por cualquier lado no está bueno el diseño así que tiene que caer sin problemas bengala lanzallamas y aquí ya bengala directo al cuartel tapamos todo el recorrido y bueno ya preparamos los shock vamos viendo que tenemos que shockear conmocionador obviamente que sí y los cañones activamos el escudo de hielo de cabán para que los guerreros no sufran tanto daño y listo saludo para el amigo Frank López para el amigo Esteban por ahí nos dice buen video saludos saludo para el amigo Renzo para el amigo Mario Astorga Flores por ahí nos dice buenos ataques el mejor ataque fue el amigo Sergio maneja muy bien la zucca dice sí la verdad que ayer vimos muy buenos ataques de zuccas de la fuerza operativa la verdad que la mayoría ya se está empezando a animar más a meter con zuccas así que la verdad que eso es genial y le viene muy bien para la fuerza operativa para que podamos iniciar cada vez operaciones más grandes bien siguiente rival nivel 48 estos diseños la verdad que son tienen defensa de muy bajo nivel entonces para destrozarlos con guerreros la verdad que lo dejan muy fácil vamos con bengala al lanzallamas y aquí bengala al cuartel bueno aquí para shockear está muy fácil tenemos como está todo bien así y junto se lo puede shockear muy fácil tenemos 1 2 3 4 con 6 shock pilla absolutamente todo sin problemas saludos para el amigo del piero para el amigo sequiel rivero por ahí nos dice alfredo soy de sequiel 77 gracias pero el crédito es para el amigo sergio que limpió todo si vimos el ataque del amigo sergio y hizo muy buena limpieza saludo para el amigo cooler thunder para el amigo tino boom por ahí nos dice alfredo quiero que usemos este hashtag comunidad boom beach para que se unan a nuestro movimiento de recuperar la comunidad si me parece excelente la idea pero lo de comunidad boom beach me parece bastante largo tendría que ser asterisco comunidad y doble b para no estar escribiendo boom beach porque la verdad que se hace demasiado largo el hashtag y no puedes escribir más nada saludo para el amigo camilo gómez para diego sánchez por ahí nos dice alfredo en estas operaciones no está atacando ya que se las limpian muy rápido solo digo que no me expulsen ya que soy bastante activo si vamos a empezar a jugar operaciones más grandes mañana o mejor dicho hoy a la noche vamos a estar abriendo última llamada que es una operación un poquito más grande y si la podemos limpiar sin problema vamos a ir avanzando y cada vez jugando operaciones más complicadas bien aquí amigos tenemos un rival este es el último ataque que comparto ya un rival que tiene microondeador y esto obviamente que lo dejo un poquito más complicado que el resto ya que no se puede meter guerreros ahí tan fácil pero bueno lo vamos a intentar hacer igual vamos vengala al almacén de estatuas tapamos todo el recorrido de los guerreros y a ver si Caban se apresura a reponer la salud porque ahí en el camino perdí mucha salud voy shockeando ya defensas todo lo que se pueda shockear lo voy a shockear la verdad que sí que lo ha dejado mucho más complicado el micro pero bueno ya con este ataque igual me despedía lo pudimos destrozar pero aquí con el microondeador la verdad que sí tuvimos bastantes bajas saludos para el amigo Lobo Master para Marco Bernades para Deluxer para el amigo Carlos un gran saludo para el amigo Carlos para Chava 2.0 Valentín Vareta un saludo gigante para el amigo Elvis Aquino y para Johnny Larios primero en comentar en tres videos seguidos dice saludos para el amigo Johnny Larios gracias Johnny la verdad que un crack tres videos seguidos ha comentado primero dice ahí un saludo gigante bueno aprovechen amigos los guerreros que la verdad que están geniales para todos los jugadores que sean de nivel 45 o 40 que tengan los primeros dos bonos desbloqueados la verdad que para hacer ataques con guerreros está genial lo mismo para hacer ataques de zucas ya en estos días voy a también estar haciendo una limpieza de mapa con ataques de zucas que con este bono la verdad que es bastante buenísimo así que nada cualquier duda me lo dejan en la parte de los comentarios más tarde voy a estar compartiendo capaz que un poco más de ataques en operaciones o capaz que directamente ya suba video de warship un saludo para todos un abrazo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video